Entramos en la recta final de nuestro programa de hoy, lo vamos a hacer hablando de un tema que creo que nunca hemos tenido en Torremolinos en abierto, por lo menos desde que yo llevo en esta televisión. Creo que este tema que está tan en boga de todo el mundo y es que lo que queremos hacer es intentar que la gente pida ayuda antes de llegar a una situación tan límite como es el suicidio, lo vamos a tratar desde el tema filosófico, así que como cada lunes recibimos en la parte final de nuestro programa a nuestro filósofo Simón Cano. Buenas tardes, Simón. Buenas tardes, muchas gracias. Te veo de riguroso luto, no sé si tiene algo que ver o no. Bueno, yo creo que para hablar de ciertos temas, a mí me gusta que haya un mimetismo con el tema y con la estética, porque hoy en día cuando se habla de ciertos temas, son temas peleagudos, son temas, por ejemplo, si tú buscas suicidio en YouTube, generalmente la mayoría de los vídeos te aparecen bloqueados y lo primero que te aparece es un mensaje de si estás pidiendo ayuda o algo así. Entonces realmente son una serie de temas un poco polémicos, porque recordemos que, como comentamos el otro día fuera de cámaras, no sé si te acordarás, que realmente a partir de la obra de Goethe, de las penas del joven Werder, realmente esto genera un poco el miedo de que vaya a suscitar el efecto de la imitación y de que la gente vaya a ver su historia reflejada y que de alguna manera pueda incitarse, que es justamente lo que uno no pretende. De hecho, perdona que te corte en este momento, mucha gente se quejaba antes de, es que esto no ha salido en los medios de comunicación y demás. Hay un código deontológico que se usa, que tenemos los periodistas, y también las políticas de empresa, pues hay que seguirlas, pero por ejemplo, en el tema del suicidio era como precisamente no hablar de él en los medios de comunicación para no transmitir ese efecto, imitación. Sí que es verdad que ahora se está hablando mucho de ello, pero porque también está en las redes sociales y porque muchos jóvenes han perdido la vida en los últimos tiempos porque creo que no han pedido la ayuda o que nadie se ha dado cuenta de lo que estaba pasando por la cabeza de ellos para llegar a una situación tan límite como es el suicidio. Es que fíjate, por ejemplo, ahora que lo comentamos, realmente desde la filosofía siempre se ha abordado en base a dos argumentos. El primero, sobre todo a partir de Platón, por ejemplo, Platón tiene unas tres o cuatro obras en las que habla del suicidio propiamente. Una de ellas, por ejemplo, es en las leyes, en el Fedón, porque si lo recordamos realmente su maestro, que era Sócrates, se vio obligado a suicidarse, pero realmente como una imposición del Estado. Entonces realmente él... Claro, ¿me lo contaste el otro día a mí fuera de cámara o lo contaste en el programa? Es que sé que me lo has contado, pero no sé si delante o detrás. Lo he comentado unas... Es que realmente el suicidio de Platón, que es obligado a suicidarse por parte del Estado por incitar a los jóvenes a pensar de otra manera distinta, pues realmente es un momento paradigmático dentro de la historia de la filosofía. Pero ¿cómo que fue obligado? Se le dijeron, tu condena de muerte es que te suicides. Claro, igual que a Séneca, por ejemplo. A Séneca también se le obligó a suicidarse cortándose las venas. Es una manera, generalmente, por ejemplo, en el Japón feudal, por ejemplo, en el momento en el que el harakiri empieza a legislarse, precisamente es un tipo de muerte que está destinada a aquellas personas que tienen una serie de condiciones honorables en su vida y que la pueden mantener en la muerte. Es decir, por ejemplo, ahora que hacemos este inciso, por ejemplo, en Japón, antes del harakiri, generalmente se estrangulaba a las personas o se las decapitaba, pero a partir del harakiri se intenta mantener esa respetabilidad que puede tener la persona con una muerte, entre comillas, digna. Pero esto implicaría una serie de precisiones con respecto a cómo ellos entendían la muerte y el honor. Pero bueno, volviendo a Platón, realmente, para Platón, como su maestro de suicidio, realmente hay una serie de condiciones para que el suicidio sea permitido. Para ellos, realmente, si los dioses te han dado la vida, no sería justo que tú te la quitaras. Que realmente es un argumento que es recorrido por todo el neoplatonismo y por toda la teología cristiana a partir de los textos de Platón. Y realmente lo interesante aquí es que ellos plantean que hay una serie de posibilidades en las que uno podría quitarse la vida, que es, por ejemplo, ante un dolor que hace completamente invivible la existencia. Esto que luego se va a intentar recuperar y que hoy en día también está muy en boga con la eutanasia, por ejemplo. O, por ejemplo, en el caso de que el Estado te obligue. De hecho, para ellos esa defensa... Bueno, ahora ningún Estado obliga, ¿no? Ahora mismo ningún Estado obliga. Pero realmente hay que entender que nuestra ontología del yo, nuestra percepción de la salud, nuestra percepción de la identidad, influye mucho a la hora de entender cómo otras culturas han entendido el suicidio o han entendido la vida, ¿no? De hecho, en antropología, por ejemplo, hay un autor que es Timothy Hill, que él plantea realmente un análisis de cómo se entendía el suicidio en la Antigua Roma y cómo lo entendemos ahora. Realmente es incompatible la manera que tendremos de entenderlo porque utilizamos categorías distintas. Digamos, nuestra subjetividad, que realmente es un yo cartesiano, una especie de centro neurálgico de toda nuestra acción y pensamiento moral, no es compatible con el yo que tenían los romanos realmente. Esa incompatibilidad es la que permite acercarnos a otras culturas e intentar no juzgarlas realmente, porque si en el momento en el que analizamos algo bajo los preceptos que tenemos actualmente, perdemos realmente ese espíritu genuino que tiene el interactuar con una cultura. Entonces, realmente, Platón, por ejemplo, en sus leyes, en el libro 9 de las leyes, por ejemplo, habla precisamente de aquel que corta voluntariamente los hilos de su vida, y habla de eso como realmente como el homicidio más cruel realmente, porque está tentando contra su propia vida. Ahora bien, también es cierto que hay otros filósofos que han intentado desvincular esto de que si Dios te ha dado a ti la vida, tú no te la puedes quitar, que realmente es una condición que está muy presente, por ejemplo, tanto en las religiones maometanas, por ejemplo, por ejemplo, en el Corán aparece esto realmente de que si tú tienes que morir en un momento determinado, no tienes derecho ni a adelantar ni a retrasar esa fecha. Entonces, por ejemplo, Hume tiene un texto muy conocido, bueno, muy poco conocido, pero que justamente se publicó póstumamente, que es sobre el suicidio, en el que habla realmente de si uno es libre de hacer esto o no, y de si uno lo hace, de si realmente hay un juicio de merecimiento de culpa o si la persona es una cobarde, que esto realmente siempre está como rondando las cabezas de las personas. Realmente para él, y apelando un poco a lo que decía Cicerón, si una persona piensa que una dolencia o una enfermedad hace mucho menos disfrutable una vida, no tendría mucho sentido el decir que el suicidio no es una opción viable. Sin embargo, precisamente, y hoy en día cuando se habla de este tipo de cosas, parece que uno lo que está haciendo es legitimando o blanqueando el suicidio. Realmente lo que intenta hacer es limpiar las consideraciones relacionadas con la cobardía, asociadas al suicidio, y entenderlo como un acto de expresión humana, que en el caso de Hume, por ejemplo, él pensaba que Dios no era capaz de suicidarse y que por eso nos había legado esa capacidad de hacerlo. Qué cosas, pero para eso también tiene que ser que la persona, o que la civilización, o que crean en la religión, porque si no tienes un Dios que decida por ti de cuándo naces y cuándo mueres, tú puedes ser libre de elegir el día de tu muerte, ¿no? ¿Eres capaz de elegir el día de tu muerte? Realmente, la cuestión de fondo está en cómo el Estado puede legitimarse a partir de la religión. Claro, las religiones están ahí también para ponernos normas de conducta. Claro, de hecho, fíjate que es interesante cuando tú vas, por ejemplo, a los distintos concilios que ha habido, por ejemplo, el concilio de la Arlés, que es más o menos en el 560 d.C., ahí realmente es cuando se empieza a legislar contra el suicidio, cuando el suicidio realmente es considerado un crimen. De hecho, en Inglaterra, en Francia, los cuerpos de los que se habían suicidado, algunos eran arrastrados por la calle, quemados, por ejemplo, en algunos momentos en Rusia, por ejemplo, se ha legislado sobre si la persona que se suicidaba, la herencia, iba para el Estado en vez de para las familias, ¿no? Sí, sí, ha habido un montón de legislaciones en cuanto a lo que iba a ocurrir con los bienes de la persona que se había suicidado, ¿no? Pero, ejemplo, y esto es lo que hablamos el otro día, brevemente, al final del programa, que es uno de los libros que yo creo que, si alguien se quiere informar y leer sobre el suicidio desde una perspectiva más, muy informada, con mucha calidad filosófica y sociológica, es el suicidio de Emil Durkheim, no que él se haya suicidado, ¿no? Sino que el libro se llama así. Y, realmente, ahí expone los motivos por los cuales, con unas estadísticas increíbles para la época, es decir, de suicidios categorizados por parejas solteras, parejas, solteros, divorciados, casados, ¿no? Siempre mostrando este interesante desfase entre el número de varones que se suicidan y el número de mujeres, ¿no? Que en algunos momentos las cifras son bastante dispares. Y él, pues, precisamente postula que yo no puedo entender... ¿Y cuáles eran más? Los hombres. Los hombres se suicidan bastante más que las mujeres. Sí. Desde las cifras que aporta, por ejemplo, de Sajonia y de Prusia al finales del siglo XIX, Durkheim dice, bueno, y lo dicen sus estadísticas, que cuadruplicaban las cifras en algunos casos, sobre todo en los divorciados. Ajá. Sí, porque el divorcio también trae una nueva serie de consecuencias, es decir, como lo hablamos la última vez, hay una falta de referentes sobre cómo actuar, la soledad que va compasada a eso, y él no sabe realmente cómo actuar porque no hay una especie de punto de anclaje sobre el cual desarrollar tu existencia a partir de ahí, ¿no? Entonces, el suicidio para Emil Durkheim no se puede explicar, sobre todo el suicidio colectivo, es decir, hay este incremento de cifras que incluso hoy podríamos ver, que es verdad que se están incrementando y que cada año son mayores que el anterior, realmente para él es representativo de un estado del alma colectiva. Es decir, no es que la gente empiece a desarrollar trastornos psicológicos y por eso haya una tendencia mayor al suicidio, porque él compara países donde realmente hay una gran cantidad de enfermedades mentales y en esos países no aumenta la tasa de suicidio, ¿no? Entonces, realmente lo que él dice es que hay un cambio de valores y que ese cambio de valores no va acompasado con una configuración de la identidad de cada uno, ¿no? Es decir, de que nosotros no somos capaces de regular nuestras expectativas con respecto a esos nuevos cambios que están ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, él dice que esto ocurre sobre todo en las sociedades donde, y se ve muy bien, cuando hay algún tipo de desfase económico, crisis económica o financiera, en la cual las personas que estaban acostumbradas a tener mucho de repente tienen que rebajar esas expectativas y mucha gente no es capaz de reconfigurar eso correctamente, ¿no? Pasó en la crisis del 2008 con los constructores. Exactamente, o el famoso crack del 29 de la gente saltando de los edificios. Realmente, lo interesante aquí es esto que él plantea. En el lunes negro también de Wall Street. Exactamente. Pero, ¿no? En el del ochenta y pico también, creo. Sí, el segundo. Es que, realmente, cuando nosotros nos planteamos el hecho de por qué la gente se suicida, realmente el abordaje se tiene que realizar desde un alejamiento un poco de esta concepción clínica y patológica. Es decir, si nosotros asumimos que una persona se está suicidando porque tiene algún tipo de trastorno mental, el problema realmente es que no nos permite ver las causas, cómo comparece su nivel social, cultural, ese tipo de, vamos a decir, causas diferenciales que realmente pueden explicarnos un poco mejor lo que está ocurriendo. Por ejemplo, Durkheim, en su libro, habla realmente de cómo puede ser y qué posibilidades hay de explicarla realmente por qué las tasas de suicidio son mucho más bajas en los países más pobres que en los ricos. Es decir, y él utiliza la tesis de que realmente al tener más regulada la capacidad de expectativas con respecto a su nivel de vida o sus exigencias en la existencia, realmente ellos lo tienen de una manera distinta. Pero, por ejemplo, fíjate que en psicología hay muchas teorías sobre por qué la persona se acaba suicidando. Una de las que está muy en boga desde hace unos 10-15 años es la teoría interpersonal del suicidio, que se basa realmente en que la persona tiene un dolor mental. Es muy interesante esta noción, la de dolor mental, que me parece que la trae a colación Thomas Janier, que es un psicólogo bastante interesante, y plantea esto. Realmente nosotros, o el que se suicida, tiene un dolor mental que trata de representar una falta, una evidente insatisfacción con respecto a la necesidad de un estado mental que no se está cumpliendo. Entonces, realmente, el antropólogo o el filósofo, cuando aborda el tema del suicidio, generalmente lo hace desde esta concepción histórica en la cual el suicidio ha sido mal visto por las religiones y por gran parte de la filosofía, pero que, sin embargo, también ha intentado luchar argumentativamente por desvincularlo de la... vamos a decir, asociarlo a libre albedrío, asociarlo a desconsiderarlo de sus, vamos a decir, categorizaciones más estigmáticas. Es decir, por ejemplo, si asumimos que una persona que se está suicidando es una cobarde, es igual de, vamos a decir, de fácil que asociarlo a que hay un trastorno patológico detrás. Y en cualquiera de estos casos, realmente, no entendemos socialmente por qué está habiendo este incremento. De hecho, realmente, lo que nos motivó un poco para hablar del programa y que lo sugeriste tú fue el aumento de suicidios en personas menores de 15 años, que realmente es una de las tasas que siempre está ahí, que es como la quinta, sexta. De hecho, en 2021 y luego están los de 2022, generalmente siempre hay como un par de años de desfase con respecto a las estadísticas del suicidio que aporta el INE. Pero, por ejemplo, la Fundación Española a favor de la prevención del suicidio dice que alrededor de unas 30 personas menores de 20 años se han suicidado en el último año. ¿En España? En España. Realmente es un dato relevante, tampoco hay que olvidar que es la sexta franja de edad que más se suicida. Es decir, la que más se suele suicidar es la franja de 30 a 39. Las cifras son bastante altas, sigue manteniendo bastante diferencia del número de suicidios entre hombres y mujeres. Es decir, siempre suele oscidar entre, pues por ejemplo, creo que hombres son alrededor de 400, 300 y pico y las mujeres son alrededor de los 80. Es decir, que siempre hay un desfase que tampoco parece que se estén ofreciendo respuestas. De hecho, he estado preguntando a colegas y siempre me ofrecen el mismo tipo de respuestas. No, que si el hombre porque es más valiente se suicida, que no sé qué. Y realmente las respuestas que nos dan a este tipo de conflictos son muy insatisfactorias. Mira, yo te puedo decir desde el punto de vista de mujer, si yo no soy tu colega de filosofía, pero yo creo que hablando de lo que decías, de las expectativas, igual que en los países pobres se suicida menos gente, yo te puedo decir que las mujeres nos conformamos con menos y que a lo mejor ahí es donde está esa diferencia de número. Que nos adaptamos más a todo. Somos más como camaleónicas, todoterreno, superamos las adversidades de otra manera. Entonces, como sabemos que siempre hemos sido las que hemos tenido que tirar del carro de la familia y demás, a lo mejor si te vale y otra gente también te apoya este razonamiento, puede ser. Es que todas esas respuestas son hasta cierto punto igualmente válidas porque de alguna manera es una tesis general que permite universalizar un modelo, en este caso una conducta y asociarla a un gran número de personas. Y porque somos dadoras de vida, no las quitamos. Nosotras damos vida, damos salud. Entonces, puede ser también otra de los pensamientos que sabemos lo que cuesta dar vida como para quitarla. Sí, pero fíjate, es un razonamiento argumentalmente perfecto. Es decir, ahí no... Defiéndelo por mí, Simón. Bueno, yo lo puedo defender en la medida en que nosotros, como tenemos... Digo nosotros, es que claro, una mujer sí que tiene una entelequia, es decir, tiene una tendencia a un fin que podría entenderse en este sentido como aportar vida. Ahora bien, también tiene que haber una especie como de comprensión identitaria en la cual se relaciona esa capacidad con la de dar vida. Es decir, no me puedo suicidar porque voy a dar vida. Pero, por otro lado, también es verdad que este tipo de cuestiones y el problema de la antropología realmente es que para tú entender que una persona se quiere suicidar y quieres hacer un trabajo de campo sobre alguien que se ha suicidado, tienes el problema de que no puedes hablar con ella, no puedes saber qué es lo que ha pasado. Pero sí es cierto que una comprensión de las causas, un entendimiento sociológico, antropológico y filosófico de esas causas que pueden llegar a una persona a cometer este tipo de actos que, como decía Cicerón, era el más fatal de los que se podían cometer, pero que realmente al final también es una expresión de una libertad absoluta y habría que ver en qué sentido realmente nuestras comprensiones de lo que es la libertad choca precisamente con la de que tiene una persona de poder quitarse su propia vida. Es que no es un tema de blancos y negros. Pues Simón, lo que sí es blanco y negro es el tiempo que tenemos aquí en nuestro programa. Tenemos que despedirte, pero la semana que viene con Marina abordarás el tema de la locura, que también puede estar un poco relacionado en algunos casos y en otros no tiene nada que ver, pero hemos llegado hasta el final de nuestro programa, Simón. Pues muchas gracias como siempre, unas vistas increíbles y hasta la semana que viene. Bueno, hasta la siguiente. Las vistas las dices por las de la terraza, no por mí, ¿no? Por todas, por todas. Para quitarle un poco de hierro al asunto, el otro día me dijo una psicóloga cómo se llamaba esto de meter una gracia en un asunto así peliagudo, no me acuerdo cómo se llama esto de meter las gracias donde no van, pero bueno, Simón, nos vemos la semana, bueno, te ves con Marina la semana que viene y yo te veo dentro de unas semanitas. Muchas gracias. Adiós. Adiós.